Aquí tenemos a Pin, Dedo, Marí, Pingüe y Cuca Y Cucaramácara Algunos se llamarán Cucaramácara Pero la idea es que se llame a ti Dedo, Marí, Dedo, Pingüe y Cuca Vamos a ver si lo recordamos Pin es el que es amarillo pero tiene algo de mancha ¿Cómo es? Bueno, luego hacemos el canto Espero que no es pindeo, marí, pedo, pingüecino Bueno, lo buscaré en internet Lo cantamos con los gatos Veremos ¿Quién se caería? ¿Quién será este? ¿Quién se caería? ¡Suscríbete al canal!